¡Hola amigos! ¿Cómo están? Un tip que les voy a dar para cuando trabajen con bombón es que normalmente cortamos el bombón y nos queda pegajoso de donde lo cortamos. Así de fácil. Lo pasamos por la azúcar glas y ya no va a estar pegajoso y queda listo para usarlo. Espero que este tip les haya gustado. Y si les gustó, regalenle un like. Nos vemos en otro video. ¡Bye!